¡Bendiciones! Ha comenzado la temporada y ¿adivina qué? El último año ha sido una mentira, o sea, Osiris ha estado siendo Shabazun todo este tiempo y nos lo esperamos la temporada pasada, ya queda confirmado, y lo importante ahora no solo es el hecho de que tenemos a Shabazun congelada y toda la vaina principal de temporada, sino ¿qué onda con Osiris? El verdadero Osiris, y aparentemente San, el Santo, San XIV y Mithrax están buscándolo, y son el par de manes de los que más me puedo fiar esta temporada, porque aparentemente todo el mundo se está volviendo loco o tiene inseguridades o dudas, están peleándose entre ellos, mira, creo que esto puede ser muy interesante, al igual por ejemplo que el bombardeo de Zoonerica, que son cosas que están ocurriendo detrás de esta escena, pero que tienen importantes repercusiones, así que adivina qué, vamos a pasar por ello. Nuestro patrocinador Blazing Boost ofrece servicios de ayuda en Destiny para ayudaros a conseguir aquello que más queréis del juego, al mismo tiempo que aprendéis con ellos. Desde la incursión de cámara de cristal en dificultad maestro hasta las pruebas de Osiris, pueden ayudaros con todo lo que necesitéis y además, ahora contamos con un código descuento de un 5%, Wild, como veis de fondo en pantalla, y lo podéis usar en cualquier actividad. Blazing Boost es patrocinador del canal desde hace más de un año y cuenta con más de 16.900 reviews positivas y un 5 de 5 en Trotscore, así que es el que más os puedo recomendar y si os interesa os dejaré un link abajo en la descripción. A principios de esta temporada, se nos ha revelado que Sabazon ha estado todo este año haciéndose pasar por Osiris, para hacer lo que quería, manipularnos y según ella ayudarnos en múltiples ocasiones, cosa que en mi opinión también ha hecho, claro que para su propio beneficio, probablemente también, pero al margen de eso se nos ha revelado algo realmente increíble y por ahora estamos esperando a lograr reunir a todas las técnicas para poder extraer el gusano de Sabazon, que está congelada gracias a Mara Soft, y así, una vez extraído el gusano, poder matar a Sabazon de verdad. Lógicamente no va a ser tan fácil, seguro que Sabazon tiene un plan, seguro que Mara también tiene un plan para eso, pero nadie dice nada, Mara en particular, de hecho, se guarda muchas cosas en secreto. Luego, por otra parte, la vanguardia no parece estar tomando muchas cartas en el asunto. Luego, por otra parte, Cuervo se está enfrentando a Petra y está re rayado porque no le dejan tomar sus propias decisiones, quiere hablar con Sabazon y parece que nadie está en su mejor momento como para lidiar con lo que está ocurriendo. Sin embargo, San XIV y Mithrax se han unido en equipo para ir en busca del verdadero Osiris. Sabazon nos prometió que nos devolvería al verdadero Osiris si la ayudábamos, pero no nos fiamos. Así que San XIV ha decidido hacer las cosas por sí mismo, en ayuda de Mithrax, y en mi opinión, este par de personajes son los más capaces de cumplir su misión y de hecho de encontrar al verdadero Osiris. Mi única pregunta es si Sabazon contaba con ello. De cualquier modo, ahora, vamos a pasar por la nueva carta de Lore, la paloma y el simbionte del libro de historia de Ocaso y Amanecer, Onnas. En esta, nos narra el momento en el que San se reúne con Mithrax y el plan que tienen para ir en busca de Osiris. San XIV y su espectro en Gepeto están sentados en su hipernave paloma gris. ¿No quieres que vaya solo? No deberías estar solo, hermano San. Es un momento muy volátil para el sistema. San suspira. Todos los guardianes de la torre quieren preguntarme por Osiris. No puedo, Gepeto. Entonces no se lo pidas a los guardianes, insiste Gepeto. Mithrax está reparando un aguijón cuando San XIV llega por teletransporte al distrito Botsa. Mithrax ve como San saluda a un par de Elixni que reaccionan sobresaltados por su materialización. Observa como el guardian se inclina y los Elixni le devuelven la reverencia con vacilación. San XIV se da cuenta de que Mithrax lo observa y levanta un brazo, como pidiendo permiso para entrar en su taller. No es necesario. Mithrax se pone en pie, cruza el umbral y le da la bienvenida a San XIV. Bel ask, dice San con dificultad. Bel ask, San. Le corrige Mithrax animado. ¿Podemos hablar en privado? Claro. Mithrax cierra el taller y echa el pestillo de una puerta, claramente reaprovechada de un queche. Habla en confianza. Normalmente no vendría a pedirte favores, dice San paseándose de un lado a otro. La casa de la luz te ayudará si puede, dice Mithrax. San asiente. Osiris. El verdadero Osiris. Sabathun adoptó su forma y lo escondió en alguna parte. O eso dice. Mithrax se inclina la cabeza. ¿El verdadero Osiris es inocente? No todo es tan terrible como pensábamos. Eso parece. Necesito encontrar a Osiris. Quiero ganarle ventaja a la reina bruja. Cuando ya no le quede nada, la reina de la recife se ocupará de ella. Gruñesan. ¿Marasov ha vuelto? Mithrax, sorprendido, da una bocanada en su respirador. Grandes piezas en movimiento. ¿Qué puedo hacer yo? Necesito encontrar el lugar exacto donde murió Sagira. Sé que Sabathun lo capturó allí, dice San. El nombre de Sagira se mencionaba mucho en la casa de los lobos y siempre con respeto. La casa del anochecer. Dijo a todas las casas que Sagira murió en la luna terrícola. Pero desconozco el lugar exacto. Espero que haya encontrado paz en la luz. La echamos de menos. San hace una pausa respetuosa. La última transmisión de Osiris fue desde debajo de la superficie luna. Pero la interferencia de la pirámide no nos ha permitido determinar la ubicación exacta. Es una zona demasiado grande como para ponerse a buscar. Las máquinas colmena no tienen armas. Son construcciones macabras a las que los guanteletes simbiontes no tienen acceso. Dice Mithrax disculpándose. Pero quiero ayudar al santo. Del mismo modo que él ayudó a Mithrax y a la casa de la luz. En ese caso, tu compañía será muy bienvenida en esta búsqueda. Mithrax queda pensativo unos instantes. Luego mira a San con vivacidad. Los Vex de Europa guardaban registros de los guardianes derrotados. Y seguramente de los espectros. Quizá con su red podamos encontrar la tumba de Saguira. ¿Qué? Exclama San. Quizá lo hagan por su proximidad con la oscuridad. Pero Mithrax ha visto esos registros cuando exploraba la red en busca de conocimiento para adherir tecnología simbionte a los brazos de los guardianes. Hablas como un hechicero. Así que me fío de ti. Dime, ¿qué hay que hacer? Europa. Murmura San. ¿No podríamos haber ido a un lugar más cálido? Pregunta. Se baja de su colibrí en el acantilado que hay encima del abismo de Asterion. Ya me he acostumbrado al sol simulado de Mercurio. Mithrax se apea al lado de San. Las aperturas Vex de Europa ofrecen una oportunidad única, dice. Tenemos que encontrar una invitación a esa oportunidad. San se encoge de hombros. Nos cargamos a la mente Vex y usamos su cerebro a modo de llave. Ya sé de qué va esto. No es nuevo para mí. He pasado muchos años en el bosque infinito. Una descripción brutal, pero acertada. Mithrax murmura para sí mismo. Tendremos que llamar la atención de una mente Vex. La integración de la anulación sigue activa aquí. La luz provee. Tú haz tus cosas de simbionte en el agujero del ordenador y yo me encargo de la mente. San se adelanta, pero se detiene bruscamente. No me arrojes por el agujero del ordenador. Mithrax avisará antes al santo. Más te vale. San mira a la Elixney. Me quejo del frío, pero me alegro de tenerte aquí. Amigo de la luz. Comparto esa alegría, San. Siguen andando juntos. Rápidamente, Mithrax forja la integración. Cuando se abre fuego, un refugio violeta lo rodea. Está bajo el amparo de San, sin miedo y con la visión clara. Los Vex son numerosos. También conocen a San, pero él está a la altura de sus registros. La mente muere. Así que, por lo que sabemos, están teniendo éxito en su misión. Sin embargo, y como dije al principio antes de avanzar con el análisis, recordad que Sabathun se adelantó a muchísimas de las cosas que ocurrieron y ha estado tramando planes desde hace mucho. Es Sabathun la astuta al fin y al cabo. Y quién sabe si esperaría que San fuera en busca del verdadero Osiris. De hecho, creo que todo el mundo sabe que es exactamente lo que haría San XIV. Y la verdad que me extrañaría que Sabathun no haya contado con ello. De cualquier modo, como os he dicho también, son los dos personajes de los que más me fío actualmente para tener las cosas claras, las ideas claras y lograr completar su misión. Así que, tengo fe de que son capaces de encontrar al verdadero Osiris. Pero, la verdad, no estoy seguro de si sigue habiendo un verdadero Osiris. Quiero decir, muy fácilmente puede estar muerto. Os lo dije al principio, ¿vale? Desde temporada de los visitantes sabemos que Sabathun tiene las habilidades de la necromancia que aprendió de Nocris. Y quizás su plan es revivirlo. Quiero decir, además sería la mejor baza para ella. ¿Vale? Es decir, no solamente te devuelvo al Osiris si me salvas la vida, sino que, espérate. No lo vas a encontrar ni aunque quieras porque está muerto, mi pana, ¿vale? Y tengo que revivirlo. Ahí sí que tendremos que... Ahí, bueno, ahí sí que tiene unas buenas cartas con las que jugar Sabathun, supongo. Así que es una posibilidad que realmente esté muerto y que Sabathun tenga que revivirlo. Pero también, pues eso, puede que esté vivo. O puede que Sam y Mithrax puedan aprender lo suficiente como para que les lleve a la verdad. De cualquier modo, sí. La verdad, confío mucho en Sam XIV y en Mithrax. Me encanta el desarrollo del personaje que han hecho con ambos. Para empezar, Mithrax es un personaje del que nada más habíamos oído hablar en el lore. Luego, lo encontramos por primera vez en Destiny 2 2017 en Titán. Y hubieron ciertas apariciones, ¿vale? Ciertas ocasiones en las que hemos colaborado muy ligeras, ¿no? Muy, sí, pequeñas se podría decir, pues porque la vanguardia todavía no aceptaba a los Elixny como tal. No era en pequeña colaboración debido a los conocimientos que teníamos. Podríamos ayudarnos y tal. Y ahora ya definitivamente, pues, hay una alianza, ¿vale? Los Elixny están bajo el viajero en la misma última ciudad. También se está construyendo una zona para que se reúnan todos, compartan cultura y demás. Así que, genial por esa parte. Y el desarrollo del personaje de Mithrax, increíble. Luego, Sam XIV igual. A Sam XIV lo conocemos desde hace muchísimo tiempo también. Pero el último año en particular ha estado teniendo un papel increíble. ¿Vale? Y las últimas dos temporadas en particular, aún más. Me encanta el papel que está teniendo. Actualmente me parece que es uno de los personajes que más queridos por la comunidad. O sea, es que para él es todo tan importante. O sea, si te fijas en su personaje y en la importancia que tiene Osiris para él y su misión. Y lo claro que tiene las cosas. Pero, mira, es difícil de explicar. Es difícil de explicar. No me voy a enrollar mucho. Pero sí me encanta lo que han hecho con el personaje de Sam XIV. Y, pues eso. Podría ser que Osiris esté muerto y que no logre nada más que la verdad. Y que se den cuenta de que está muerto. Y que, pues, habrá que esperar a que Sabazún lo reviva de algún modo. O obligarla. O puede que de verdad lo encuentre. Como os digo, no quiero llegar a conclusiones con eso todavía. Porque no tenemos una confirmación como tal. Y Sabazún es Sabazún. ¿Vale? Pero lo que sí que quiero recordaros es lo que os he dicho. O sea, en mi opinión. Todo el mundo esperaría que una vez Sam se entera de que Osiris ha desaparecido. Pues que vaya a buscarlo. Y creo que Sabazún también espera eso. Y que contaba con ello. En fin, decime vosotros qué opináis abajo en los comentarios. Me ha parecido una carta realmente interesante. Y al igual que una de las últimas. Bueno, la última que mencionamos ayer, de hecho. En la que Keitel básicamente quiere destruir Ciudad Onérica. Pues son cosas que parecen estar ocurriendo detrás de escena. A través de cartas del lore. Pero que tienen muy importantes repercusiones. Así que veremos a dónde les lleva la aventura de Sam XIV y Mithrax. ¿Vale? A ver si logran encontrar al verdadero Osiris o como mínimo la verdad. ¿Vale? Y os mantendré informados. Como no habrá más vídeos de lore. Habéis visto que han habido un huevo estos últimos días. ¿Vale? Y si no los habéis visto pues porque YouTube no lo ha compartido. Pero si hay un huevo. ¿Vale? Un montón de lore. Si te gusta el lore. Esta semana ha sido tu semana. Y prepárate porque habrá más. ¿Vale? En fin. Bendiciones. Espero que os haya gustado el vídeo. Decidme qué os apareció abajo en los comentarios. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.